Venganza. Ese sentimiento de odio y rencor que no nos deja dormir por las noches. El deseo de hacer que ese alguien sufra el mismo dolor que nos hizo sufrir. La necesidad de alcanzar esa catarsis después de devolver el daño que hemos recibido. La esperanza de que se haga por fin. Justicia. O bueno, justicia respecto a lo que creemos que es justo. La venganza como concepto ha estado presente en el cine desde casi su nacimiento y se ha conservado también hasta hoy en día que ahora se le podría considerar un género. ¿Cuántas películas no hemos visto que tengan el mismo patrón y estructura? Primero, el protagonista es abusado, torturado, abandonado a su suerte con pocas probabilidades de sobrevivir. A veces matándole amigos o familiares en el proceso. Segundo, el protagonista no muere, sobrevive, sana sus heridas, aprende cosas nuevas sobre qué lindo es vivir, entrena como si no hubiera un mañana. Y tercero, el protagonista empieza su venganza hacia la persona o las personas que lo hicieron sufrir. Ya por último y como nos tiene acostumbrados el cine estadounidense, el protagonista cumple su venganza. La mayoría de veces matando directa o indirectamente al antagonista. Y no está mal que sea siempre así, pues de eso se trata la venganza. Justamente ese patrón es lo que significa vengarse. Pero, ¿solo eso se puede entender por venganza? Con su permiso le diré que ese patrón es parecido a cómo actuaría un animal ante un maltrato. Si le vives pegando a tu perro, tarde o temprano te terminará mordiendo por hijo de puta, no le pegues a tu perro. Pero eso que hizo el perro no es venganza, es simplemente una reacción instintiva para defenderse. A lo que voy es que el cine gringo ha llevado el concepto de venganza a algo tan simple como si fuera solo me haces algo malo y yo te hago algo peor. Y pues no, como todo en esta vida hay muchísimas más ramificaciones y matices que acompañan este tema. ¿Para qué vengarse? ¿De qué sirve? ¿Existe el derecho a vengarse? ¿Es un instinto o un capricho? ¿Cuál venganza? ¿Justicia es lo mismo que venganza? ¿Qué es lo que sientes después de cumplir con tu venganza? Todas esas mismas preguntas se las hizo un surcoreano llamado Park Chan-wok, que hace como 20 años realizó tres películas que abordan el mismo tema de la venganza una seguida de otra. Después de la tercera, los críticos la relacionaron a pesar de no estar conectadas narrativamente, y con el tiempo les dieron el nombre de la trilogía de la venganza. Y entre esas tres películas se encuentra la que es una de las más grandes obras maestras de la historia del cine universal, Old Boy. Película que rompe cualquier maldito patrón y cliché efectista del cine gringo que ya nos tiene mamados a todos. Aunque bueno, los gringos no aprendieron mucho de sus errores y sacaron un remake horrible de Old Boy diez años después, pero alto ahí que este video más que tratarse de Old Boy, se trata de las cosas que rodean a Old Boy y ayudaron a darle una vista más compleja al tema de la venganza. Es por eso que hoy te voy a resumir y analizar en orden estas tres películas de Corea del Sur. Con ustedes, Old Boy y la Trilogía de la Venganza. Sympathy for Mr. Vengeance, la primera entrega de la trilogía, cuenta la historia de Ryu, un chico sordomudo consumido por la explotación laboral que día a día se jode la espalda para poder mantenerse a él y a su hermana, quien está enferma y al borde de la muerte. Lo único que puede salvarla es un trasplante de riñón. Y Ryu dice, bueno, no problem, yo te doy uno de mis riñones, pero lastimosamente el man no puede donarle nada por no tener compatibilidad sanguínea. Así que lo único que puede hacer por ahora es esperar a un donante apropiado, pero Ryu no quiere esperar ni mierda, él quiere salvar a su hermana lo más rápido posible. Así que el pendejo, porque es bien pendejo, contacta con unos traficantes de órganos que le dicen, miñerito, para que nosotros le encontremos un riñón a su hermana, usted tendrá que darnos uno suyo. Y además de eso, 10 millones de wons. Lo que hoy en día en Colombia, teniendo en cuenta la inflación, vendría siendo como... Cue puta, 50 millones de pesos, ñero, tírese de un puente. Pero Ryu les dice, ¿saben qué? Está cariñosa la vaina, pero yo tengo la plata de mis ahorros, huevo. Así que hacen el trato, pero, por andar de confiado, los traficantes lo engañan, se llevan su dinero, le quitan su riñón y no le dan nada a cambio. Hasta dejan sin ropa al pobre. Ryu trata de seguir con su vida, pero después de unos días al pelado lo despiden del trabajo por recorte de personal. Y para rematar, el destino le dejan claro que es un perdedor cuando lo llaman del hospital para decirle que ya encontraron a un donante para su hermana. Pero claro, tiene que pagar las lucas para el trasplante. Entonces Ryu va y le cuenta sus problemas a su novia, porque sí, tiene una novia llamada Yeongmi, y ella se recontra en puta con él porque, hueón, cualquiera. Pero esta socia parece ser igual de pendeja e incoherente y le dice, ¿sabe qué, parce? Deberíamos secuestrar a la hija de su jefe y pedir plata por ella. Pues esos empresarios tienen la de plata y el más no le importará perder unos cuantos millones y es para salvar a su hija. Así que los dos ejecutan el plan y secuestran a la niña, o bueno, simplemente se la llevan para su casa sin hacerle ningún tipo de daño, juegan con ella, la bañan, le dan de comer, o sea, los mejores secuestradores del mundo. Y después de unas horas le mandan una carta al papá de la niña pidiéndole 26 millones de wons para recuperarla. Que por cierto, el papá es nada más y nada menos que Song Kang Ho, el padre de familia en Parasite. Un actorazo. El caso es que el man sigue las instrucciones de los disques secuestradores y sin decirle nada a la policía se va hasta el punto de entrega de la plata y ¡pam! Cuelgan al man de un poste y llevándose las lucas lo dejan a su suerte. Así que Ryu llega muy contento a la casa pues ganar tanta plata sin mover un dedo no es algo de todos los días. Pero, pero, la mala suerte de este man es algo de otro mundo. Pues resulta que su hermana se enteró que despidieron a Ryu del trabajo. Y no solo eso, también se enteró de que la niña que tienen en la casa, en realidad, ha sido secuestrada por su hermano. Así que la socia se re-excepciona de la vida y... Se hace la auto-murición. Ryu todo lamentado de la vida se lleva a la pequeña y al cadáver de su hermana hasta un río al que solían ir cuando eran niños. En la orilla empieza a enterrar a su hermana y mientras lo hace, la niña que estaba durmiendo tranquila en el carro, se despierta y trata de buscar a Ryu al otro lado del puente, pero la peladita se cae al agua y Ryu no se entera de nada, pues no puede escuchar. Aunque después de un rato se voltea solo para darse cuenta que ya es muy tarde. En serio, no hay nadie más salado que este tipo. En fin, Ryu desesperado deja el cuerpo de la niña al descubierto y después alguien le avisa a las autoridades quienes le avisan al papá que llega y se derrumba al ver que todo valió verga. A la niña le hacen el funeral y el man se deprime tanto que hasta se le aparece la peladita en la noche. Una completa desgracia. Y todo lo que te he contado es solo el comienzo, porque ahora es cuando empieza el camino de la venganza. El papá de la niña busca pistas en las casas de las personas que tuvieran algo en contra de él, pues ha despedido a mucha gente. Hasta queda con la casa de Ryu donde no encuentra mucho, pero da la tremenda casualidad de que los muros del apartamento son tan delgados que se puede escuchar a través de ellos. Y da la tremenda casualidad de que los vecinos estaban oyendo la radio. Precisamente una emisora que recibe cartas conmovedoras de gente random para narrarlas en vivo. Y da la tremenda casualidad de que Ryu se la pasaba mandando cartas a esta emisora contando su triste historia sobre su hermana que ahora está muerta. Al padre le da curiosidad y de una va para la emisora a buscar más pistas, donde se encuentra con la tremendisisisísima casualidad de que Ryu mandaba dentro de sus cartas unos dibujos describiendo gráficamente la escena de cuando enterró a su hermana y la niña se ahogó. Obviamente el padre identifica el lugar de los dibujos y coge de una para el río a buscar más pistas. Después de un rato se encuentra con el cadáver de la hermana de Ryu y con un discapacitado mental que estuvo presente en la escena del crimen, quien le dice varios detalles como la descripción del carro en el que llegó Ryu y toda la vuelta. Mientras tanto en algún lado de la ciudad la parejita de secuestradores planean su propia venganza contra los traficantes de órganos que engañaron a Ryu, así que primero los contactan, dan con el lugar, hacen un supuesto trato para intercambiar riñones, pero obvio es mentira para que Ryu llegue y tas gonorrea, severo me que hijo de puta, y después coge al otro gordo y tine en todo el cogote, y tan y tan y tan y tan y el río no salió caníbal weón, no confíen en los sordomugos. Mientras Ryu hace de las suyas, el papá de la niña también, pues rastrea la casa de la novia de Ryu y le llega a la puerta para después atarla y darle descargas eléctricas, hasta que le diga donde verga está ese sordo. Después de un rato la socia admite que sí secuestraron a la niña, pero no le hicieron ningún tipo de daño, además de que no tuvieron la culpa de que muriera, simplemente fue un accidente. Y bueno, le da tantas descargas que la socia termina muriendo. Después llegan las autoridades a llevarse el cuerpo, y en esas aparece Ryu que se mete al ascensor con todos, y nos entrega severa escena que rosa lo cómico y lo triste a la vez, además de este hermoso plano. Lástima que Ryu, por ser tan pendejo, terminó perdiendo todo, a su hermana, a su novia, e indirectamente mató a una niña. No le queda más que tratar de vengarse del socio que está tratando de vengarse de él. Así que Ryu le llega al rancho, y se viene la escena más chistonta de toda la trilogía. El caso es que para terminar la película, el papá de la niña lo lleva hasta el río donde todo comenzó. Y ahí se queda un rato pensando como el que no quiere, pero sí quiere. Pero después se decide y le corta los talones para que no pueda sostenerse y se ahogue. Así no lo mata de una forma tan directa. Y ya muerto, el man empieza a cavar para enterrarlo, pero en esas que llega un carro, y dentro del carro, un grupo de randoms que cogen a puñalarlo, y Tini, Tani, Tini. ¿Qué mierda pasó? ¿Quiénes son estos? Bueno, la organización de Jeong Mi, que al parecer sí existe, vengan su muerte clavándole el último cuchillazo al man, dejando que se desangre hasta la muerte. Y así es como cierra esta increíble película. Fin. Sympathy for Mr. Vengeance es una historia sobre todos los caminos a los que te puede llevar la venganza. Ojo por ojo, y todos quedarán ciegos. A medida que avanza la película, se pueden notar varios giros argumentales causados por el poder de las casualidades, algo que Tarantino usa demasiado en sus películas. Pero Park Chan-wok lo usa acá para demostrarnos que inevitablemente lo único que trae el odio es más odio. Y entre más busques esparcir estos rencores, la vida te los devolverá en mayor medida. Porque para Park Chan-wok la venganza no es solo una motivación individual, es una fuerza demoledora que se apodera de todo y de todos, pudiendo incluso cambiar el destino. En esta primera película de la trilogía, la venganza es algo que se manifiesta, como un camino que se elige seguir del que no hay marcha atrás. Por eso es que no hay ningún tipo de desenlace satisfactorio para ninguno de los personajes, todos están atrapados en esta espiral vengativa a la que decidieron entrar. Y este argumento le queda como anillo el dedo a la obra, pues es una película muy silenciosa y trata de mantenerse así durante las dos horas que dura. Pero precisamente eso es lo que nos mantiene preguntándonos si en algún momento algo cambiará y alguien tendrá un final feliz. Pero no, ni mierda, todos mueren. Y bueno, también es silenciosa porque el protagonista es sordo, así que rima mucho. Eso hace que todo se vuelva desesperante, aunque absurdo a la vez, gracias a su humor oscuro y fatalista, que es una constante en la trilogía, pero que en esta película se nota aún más y se agradece la verdad. Es un gran guión que no deja que ningún elemento se le escape, tiene muchos detalles narrativos que al final cobran sentido y también toca otro tipo de temas por encimita, como las diferencias de clases sociales y cómo estas diferencias tan marcadas nos llevan a tomar decisiones que tarde o temprano lamentaremos. O sea, la verdad, muy buena película, todo está puesto en su lugar, es una gran introducción a todo el tema de la venganza, la cinematografía es muy creativa también, pero no es perfecta. Claramente, es un gran paso para llegar a despertar el inmenso poder que tiene Park Chan-wok para contar historias. ¿Quieres hablar de perfección? Prepárate. En Old Boy, Oda Esu es el protagonista de la historia. En una escena de dos minutos, nos enseñan su personalidad, un hombre de negocios, con problemas de alcohol, relajado y despreocupado. Pero aún así, es un tipo agradable que se ve que aunque la caga muchas veces, por lo menos trata de reparar sus errores, como comprándole a su hija unas alas de ángel para su cumpleaños. Hasta la llama a casa y todo para decirle que lo espere, que llegará pronto. No como en el remake gringo, donde se toman como 10 minutos para meternos otras escenas que lo único que hacen es provocar que terminemos odiando al protagonista, pues es toda una pichurria zarrapastrosa inmunda que no tiene ninguna intención de ver a su hija. Y es que en la original, lo que quiere el director en este momento es hacer que Daesu nos caiga bien, a pesar de sus defectos, para que podamos lamentarnos por todo lo que le pasa llegando al final. Pero bueno, el mejor amigo de Daesu lo recoge de la comisaría donde lo tenían arrestado por andar de borrachón. Y después, por distraerse un poco, se da la vuelta y ve que Daesu desapareció de la nada. ¿A dónde fue? Lo secuestraron y se lo llevaron a una habitación, una especie de cuarto de hotel con cama, ducha, ropa, televisión y lo dejan ahí por 15 años, sin poder salir y ver la luz del sol. ¿Qué hizo en todos esos 15 años? Todos los días comer las mismas empanadillas chinas, escribir un diario sobre todos sus pecados, pensar en quién lo habrá encerrado allí, tratar de hacerse la automurición, tatuarse los años que han pasado y entrenar. Entrenar todos los días como un demente, pues no solo lo han encerrado. Un día por la televisión se entera que mataron a su esposa y que el principal sospechoso es él. Pues nadie sabe dónde está. Obviamente, alguien ha planeado esto, lo que hace que Daesu sienta la necesidad de vengarse. Así que un día dice, me mamé, voy a escaparme de esta mierda y matar a quien me haya arruinado la vida encerrándome aquí. Y todos los días cago un agujero en la pared hasta lograr tocar la lluvia, pero antes de que escape, lo duermen con un gas, lo hipnotizan y lo liberan. ¿Qué? Sí, lo liberan, sin más. Lo dejan en la cima de un edificio con sus diarios, algunas luquitas y un celular y a explorar el mundo. Después de un rato de vagar, se mete en un restaurante donde se encuentra con esta muchacha llamada Mido, a la que le pide que le dé algo de comer que esté vivo, y la socia le da un pulpo que Daesu se come sin piedad para después desmayarse. Mido, quien de alguna forma se interesó en Daesu, lo ayuda y lo refugia en su casa, donde al otro día el socio se despierta y trata de meterle mano. Después de eso, Mido le dice que leyó sus diarios y que entiende por lo que está pasando. También le admite que lo trajo a su casa porque le gusta y que en algún momento cuando esté preparada, quisiera tener encuentros carnales con él. Así que Mido lo ayuda a rastrear a su hija, quien según una random de por ahí, fue adoptada por unos suecos, pero en medio de eso, Daesu interrumpe la búsqueda pues primero, quiere encontrar al matito que lo encerró. Enseguida Daesu se pone a buscar de restaurante en restaurante el sabor de las empanadillas que probó durante 15 años, hasta que después de cientos de intentos, lo encuentra. Entonces se pone a perseguir al repartidor de las empanadillas por toda la ciudad hasta llegar al lugar donde lo tenían confinado. Logra infiltrarse al edificio, donde llega la oficina del dueño del lugar, lo ata y le empieza a sacar los dientes por cada año que pasó ahí dentro, hasta que el man le dice que no sabe nada, pues este lugar presta el servicio de encerrar personas, más no pregunta nunca la causa del encierro. Y ya después a Daesu le toca buscar la forma de escapar de ahí cuando sale un poco de matones en el pasillo, lo que abre paso a una de las mejores escenas de acción jamás grabadas en una película. Escena la cual Park Chan-wok había pensado grabarla de forma tradicional, con la misma coreografía pero con cientos de cortes, pero llegado el momento del rodaje el man dijo, ¿sabe qué perrito? Hagamos esto en una sola toma. Y así fue como nació la hermosa secuencia del pasillo que homenajea a los videojuegos en dos dedes entonces. Mira la escenografía, mira la colorización, mira cómo acompaña la cámara al personaje, mira la coreografía, escucha la música fatigante de fondo, siente los golpes, mira cómo se cansa Daesu, como cualquier ser humano, mira cómo se presta el espacio del pasillo para que sea creíble que no puedan entrar Laesu entre todos. Es que esto es perfecto. ¿Quieres saber cómo hubiera salido mal esta escena? El remake. La colorización es fría y opaca, nada que ver. La música de fondo trata de ser más heroica como si del descenso de los dioses del olimpo se tratara. Los golpes de Joss Brolin sí se sienten, pero es que es Joss Brolin el pirobo te mete unos putazos sin cansarse como si fuera el mismísimo Juggernaut traído del infierno. Y es que ese es el mayor problema de esta escena y el mayor problema del cine de acción gringo, el afán de hacer ver al protagonista como un héroe imparable que puede con todo y con todos. Lo que respalda esto es que como ya dije, en All Boy, el espacio se presta para ser creíble el hecho de que no puedan acorralar muy bien a Daesu. En el puto remake, el lugar es considerablemente espacioso y aún así el hijueputa de Joss Brolin en modo Dios no parece afectarle ni un poco. Además en el original se están peleando en el pasillo de las habitaciones donde encierran a la gente, eso le da vida a la escena, imagínate que estarán pensando los prisioneros, además de que es un poco poético también. Y en el remake, pues ni mierda. Pero bueno, el caso, Daesu logra escapar del edificio y muy mal herido se pone a caminar sin rumbo hasta caer desmayado en medio de la calle. Hay un random, la auxila y le pide un taxi, donde lo monta y lo manda para la casa de Mido. Pero alto, como el man se sabe la dirección. Pero aún no se nos deja claro quién es este sujeto y qué es lo que trama, así que sigamos. Al otro día nuestro prota va a visitar a su mejor amigo del comienzo, y después de un reencuentro emotivo Daesu le explica por todo lo que ha pasado y le pide ayuda para encontrar al responsable. Ahí se meten al correo de Mido donde se dan cuenta que la socia mantiene contacto con un tal Evergreen, que al parecer es el responsable de su secuestro. Esto obvio recontra mega en puta Daesu que de inmediato llega donde Mido y le dice que qué es la verga, que qué onda es Evergreen y que esto y que lo otro, pero Mido no sabe nada. En esas el compa de Daesu lo llama para decirle que localizó al tal Evergreen, le dice la dirección y adivina qué. La dirección es el apartamento del frente de la casa de Mido. Así que Daesu coge de una pa' allá y cuando llega se encuentra con su secuestrador y su guardaespaldas. El Daesu lo coge y estaba a punto de matarlo, pero el man le dice, miñerito, si usted me mata nunca sabrá la verdad de por qué lo encerré por 15 años. Entonces Daesu le dice, bueno hágale pero entonces prepárese para sacarle los dientes. Y el socio le dice, na 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 na, yo no me voy a dejar torturar porque tengo un marcapasos que puedo desactivar en cualquier momento primiendo este botón. Así que usted verá Miso, mi vida o la verdad. Y al Daesu no le queda de otra que calmarse. Después el man se va diciéndole que tiene 5 días hasta el 5 de julio para averiguar la verdad por su propia cuenta. Y que si no lo logra, matará a Mido y a todas las mujeres que ame por el resto de su vida. Y después se abre de ahí. Al rato se escucha un fuerte grito desde el apartamento de Mido y el Daesu coge rápido para allá donde se encuentra con la china amarrada, los matones y el dueño del edificio donde lo encerraron. Y estaban a punto de quitarle los dientes al Daesu pero en esas que llaman al dueño para interrumpirlo y darle un poco de plata para que pare su tortura. Al parecer es el secuestrador que todavía no quiere que le pase nada malo a Daesu. Y bueno, todos se retiran de ahí. Después los dos alquilan un carro y se largan fuera de la ciudad a un hotel donde no puedan encontrarlos fácilmente. Ahí Mido y Daesu dicen, bueno, culiemos. Y gente, culean, follan, fornican. Cometen el acto sexual, echan el polvo, el sinrespeto, el innombrable, se revuelcan, cachondean, mojan la marmota, despeinan al conejo, ven Netflix sin verlo, el chacal chacal, ñiqui ñiqui. Bueno, el caso es que al otro día siguen buscando pistas y en internet se encuentran con un sitio sobre un equipo de fútbol llamado Evergreen All Boys. Equipo proveniente de la escuela donde estudió Daesu y su compa hace muchos años. Así que coge para allá y buscando en el historial de estudiantes se encuentra con uno en particular que le llama la atención, Li Woojin. Un peladito rico de ese entonces quien tenía una hermana llamada Li Sua, que también estudió allí y que se hizo la automurición después de que Daesu cambiara de colegio. Así que el man se pone a explorar todos los rincones del edificio mientras echa cabeza, y poco a poco se va acordando de lo que pasó. Resulta y pasa que el tal Li Woojin y su hermana mantenían relaciones incestuosas a escondidas dentro del colegio. ¿Qué qué? Y resulta y pasa que un día Daesu siguió a la chica hasta el salón donde estos dos hacían el coito. Y bueno, el punto es que vio a estos dos hermanos cachondeando. Esto no se lo pudo guardar Daesu y antes de cambiarse de colegio, le echó el chisme a su compa, que se lo contó a otro compa, y ese compa se lo contó a otro compa, y así, y así, y así. Hasta que todo el colegio se enteró de esto. Claramente la hermana se sintió como una mierda por andar de bellaca y se terminó tirando de un puente el día 5 de julio de 1979. Ah, ¿ya vas entendiendo mi bro? Sí, el tipo que encerró a nuestro protagonista por 15 años es Lee Woojin, el hermano cachondo que perdió a su hermana por el rumor que esparció Daesu. Entonces Daesu coge y llama a su compa y le dice, weón, ya sé quién es este pirobo del evergreen. ¿Se acuerda de Lee Woojin y su hermana? Y el compa le dice, uuuh, para verse cómo no acordarme de esa zorra. Esa china era tan regalada que esa cuca la tenía reabierta de tanto empalarlo, weón. La gonorrea se hacía la santa, pero todos sabían que era una arpía cualquiera puta fulana, golfa buscó una malparida, perra milonguera, la gamberra Zunga tró la mantenida de Mido. Obviamente Daesu se recontra Mega Giga en puta porque le acabaron de matar a su compa y después de dejar a Mido a salvo, de algún modo rastrea el paradero de Lee Woojin y preciso el 5 de julio le llega al rancho. Que severa penthouse inmensa, pues este cabrón se volvió multimillonario después de graduarse. Y bueno, Lee Woojin lo recibe muy amablemente y le dice, mi perrito, la verdad es que usted es muy bocón gonorrea. Y ese simple rumor acabó matando a mi hermana. ¿Como si amar a una persona sin importar las barreras sociales fuera algo malo, parce? ¿Es mi culpa ser norteño? No, weón, así que ¿sabe qué? Es hora de terminar con mi venganza y hacerle sentir lo que yo sentí. ¿Quieren saber por qué lo encerré por 15 años? Oigan, ¿en serio quieren saber? Porque si quieren dejamos el video hasta aquí, parce. A lo bien. El pirobo de Lee Woojin hipnotizó a Daesu y a Mido de tal forma que se terminen enamorando al mínimo contacto. ¿Por qué Lee Woojin quería que Mido se enamorase exclusivamente de Daesu? ¿Por qué lo liberó precisamente después de 15 años? Bueno, solo dejaré que el plano avance y ustedes mismos descubrirán la verdad, porque sinceramente no me provoca decirlo de mi boca. Sí, en secreto, Lee Woojin crió a Mido desde sus 3 años y planeó todo esto para que Daesu cometiera el mismo pecado que él cometió de Jovin. Si es que no quedó claro. Y después de enterarse de la verdad, Daesu entra en colapso, pierde el control y empieza a darse puño con el guardaespaldas de Woojin, quien lo hace mierda y estaba a punto de mandarlo para el cielito, pero antes Woojin le mete su balazo pues no quiere a Daesu muerto todavía. No, lo quiere vivo. Quiere que viva el resto de sus días con la culpa de haber tenido relaciones con su propia hija. Lee Woojin se retira teniendo severa epifanía donde recuerda a su hermana tirándose del abismo sin el poder ayudarla. Y como ya cumplió su venganza y no tiene nada más por lo que vivir, se hace la automudición disparándose en la cabeza. Después de un tiempo y para terminar la película, Daesu le pide a la psíquica que se la vivió hipnotizándolo, que lo ayude a borrar de su memoria el incesto que tuvo con su hija. Y la vieja lo ayuda nada más por lástima. Así que procede con la hipnosis, lo deja en medio de la nada y después de un rato el Daesu se encuentra con su hija, digo su pareja, digo, bueno mido. Y con un abracito y una sonrisita melancólica, cierra esta increíble historia incestuosa para toda la familia. ¡Qué gran final! No como en el remake, donde el puto director tuvo miedo al éxito y decidió que sería un mejor final que el mariquita de Josh Brolin se encierre de nuevo para no tener ningún tipo de contacto con su hija, privando al espectador de la ambigüedad moral que ofrecía el final original. ¿Pero quieres conocer un peor final? Léete el manga. Porque sí, Oldboy está basado en un manga homónimo del 96, que la verdad está muy muy bueno. La aventura del protagonista para descubrir quién lo encerró es demasiado entretenida, el problema es el motivo del antagonista, porque no, en esta obra no hay incesto. Simplemente el man se ardió con el prota porque de niño un día se puso a cantar en público y todo el mundo se burló de él, excepto el prota, que en vez de tener un gesto de burla, tenía un gesto de lástima. Y eso se quedó en la memoria del muchacho por siempre, haciéndolo sentir miserable y por eso quiere vengarse y bueno, la verdad, una mierda total. Por eso es que Oldboy, la película, se considera como la mejor adaptación live action de un manga, pues Park Chan-wok sí tuvo los huevos bien puestos y dijo, ¿sabe qué? A mí lo que me interesa es el cómo, pero le cambiaré el porqué. ¡Aprendí algo, Hollywood! Y ahora, centrándonos en el argumento, quiero decir que, si en la primera película la venganza se mostraba como una manifestación del más allá, en Oldboy, la venganza decide encarnarse. Todo el tiempo fuimos partícipes de la locura de Daesu, lo acompañamos en toda su búsqueda pensando que él sería quien cumpliría su venganza, pero en realidad todo el tiempo, tanto el protagonista como el espectador, estuvo atrapado en el juego del verdadero vengador, Lee Woo-jin. Hubo infinidad de veces en las que Daesu creyó estar por delante, pero nunca estuvo ni cerca. De hecho, Woo-jin se burló en ocasiones de sus intentos de destapar la verdad. Eso hace que el espectador piense, ¡Ja! Es el típico villano que cree que sus planes van a salir bien hasta que le sale el tiro por la culata, pero no. Es verdad que Daesu no se merecía todo lo que le hicieron, pero eso no es lo que le interesa contar al director, no. Él quiere enfocarse en cómo la venganza puede llevarse cualquier ley moral por delante, así sea que de quien se estén vengando se lo merezca o no. Pues como dijo el propio Woo-jin, un grano de arena o una roca, en el agua se hunden igual. Lee Woo-jin es la mismísima personificación de la venganza. Esa venganza egoísta que se apodera de todo. Esa venganza que está sedienta de sangre. Esa venganza que engaña. Esa venganza planificadora. Esa venganza que no descansa y que no perdona. Esa venganza que castiga. Esa venganza que da asco. Esa venganza que cuando cumple su cometido, siente un vacío enorme y desaparece dejando manchas imborrables. En definitiva, All Boy es una de las mejores películas orientales jamás hechas. Pues además de estructurar el guión respecto al núcleo principal que es la venganza, lo redondez de la cinta y el hecho de que no haya ningún hueco argumental la hace aún más perfecta, sumando las actuaciones, el vaivén emocional, la cinematografía que acompaña a la historia, las metáforas visuales, el uso del verde que genera esa sensación cada vez más repugnante, el uso del morado que representa la verdad, el dinamismo del montaje, la banda sonora y los leitmotiv y el grandísimo giro argumental como si de un truco de magia se tratara deja sin palabras a quien vaya a ver esta película por primera vez. No cualquier película te deja con la sensación de estar arrepentido y agradecido a la vez de haberla terminado. Es increíble y lo siento mucho si al ver este video te spoileé y te he privado de esa sensación. En fin, ahora solo me pregunto si lo que viene a continuación podrá superar esta cinta. La respuesta corta es no. La verdad dejaron la vara muy alta con Oldboy y cuando ya viste las dos primeras películas de la trilogía, Lady Vengeance termina siendo un poco más de lo mismo. De igual forma, hay que hablar de ella, sobre todo vale la pena hablar de su secuencia final que se podría considerar como una de las más importantes de toda la trilogía. Pero vamos desde el principio. Esta es la historia de Lee Geun-ja, una jovencita hermosa que quedó embarazada a los 18 años de edad. Al ver que el papá del niño no estaría preparado para eso y que sus padres no le iban a ayudar tampoco, recurrió desesperadamente a uno de los profesores de su escuela, el señor Baek, que sí, está interpretado por Choi Min-sik, o sea, Daesu en Oldboy, y bueno, el viejo verde la recibe en su casa a cambio de sexo, además de que la hace ayudarlo con un secuestro. ¿Qué qué? Sí, el cucho Baek la usó para traer a un niño de 5 años para pedir una millonada a cambio, y básicamente pasó lo mismo que en Sympathy for Mr. Vengeance, pero en vez de un accidente, el cucho ese le dio un ataque de rabia y terminó matando al niño simplemente porque no paraba de llorar. Después de un tiempo, las autoridades encontraron testigos que habían visto a Geun-ja antes del secuestro del niño, así que el señor Baek secuestró a la hija ya nacida de Geun-ja y le dijo que se declarase culpable de todo o se la mataría. Así que Geun-ja no le quedó de otra que asumir toda la culpa del secuestro y asesinato del niño, por lo que la condenaron a 13 años de prisión. Este caso se volvió muy famoso en esos tiempos, por su belleza y su corta edad, y todo el tiempo que pasó en la cárcel le sirvió para planear su venganza, que voy a tratar de resumir lo más rápido que pueda porque es una venganza un tanto enredada. Durante esos 13 años Geun-ja se convirtió en una modelo a seguir para todos los presos, pues fingía un comportamiento muy bondadoso que le sirvió para ganarse favores que en el futuro iba a reclamar después de que la liberasen. Incluso se hace cercana a un sacerdote para aparentar su supuesta reforma espiritual, aunque después de ser libre manda al sacerdote a comer mierda. También logró sorprender a este repostero de la prisión, lo que le ayudó a conseguir trabajo en su negocio después de salir. A esta prostituta le ayudó a no sentirse tan sola y deprimida durante su encierro para que años más tarde después de salir de prisión tuviera un lugar donde quedarse. A esta anciana ex espía de Corea del Norte le cuidó durante su estancia en la prisión, y gracias a eso le terminó regalando un diseño de un arma antigua que podría fabricar después con la ayuda de esta pareja de ex convictos ladrones de bancos a los que ayudó, pues le dio uno de sus riñones a la novia cuando estaba al borde de la muerte. Pero lo más, más importante de todos estos favores es el que le hizo esta socia que sería la futura esposa del señor Baek. ¿Qué? Sí, esta otra ex convicta tenía una piroa abusadora en prisión que se la pasaba haciendo su vida un infierno, así que Gium ya envenenó a la matona para quitarla de encima, para después ganarse el respeto de la socia que solo duró un año en prisión. Esto lo aprovecha para pedirle el favor de que se case con el señor Baek hasta que llegue el momento exacto de cumplir su venganza. El caso es que Gium ya sale de prisión y lo primero que hace nuestra prota es buscar el paradero de su hija que fue adoptada por una pareja gringa que resultan ser unas personas muy comprensivas, pues después del reencuentro los padres adoptivos aceptan que la nena viaja a Corea con Gium ya por un tiempo, lo cual no es del todo una buena idea, pero a Gium ya no le queda de otra pues la china le salió caprichosa. Y ya dicho todo esto, es hora de la venganza, que al principio casi se tuerce, pues el sacerdote al que Gium ya mandó a comer mierda al principio se recontra mega en puta y va y le cuenta todo al señor Baek, quien se recontra mega gigatera en puta y contrata a un par de matones que son los protagonistas de Sympathy for Mr. Vengeance y los manda a hacerle la vuelta a Gium ya y a su hija, pero Gium ya no se deja y coge a suspirobos a plomo con su nuevo y poderoso fierro, para después con la ayuda de la esposa lograr dormir al señor Baek con una droga en su comida, así que todo bien. Lo atan y lo llevan a una escuela abandonada en medio de la nada donde Gium ya se prepara para meterle un tiro en toda la porra, pero por andar de indecisa la termina interrumpiendo la alarma del teléfono del señor Baek, ella lo saca y resulta que la correa del teléfono trae la que era la canica del niño que Baek asesinó hace 13 años, y no solo eso, resulta que trae otras baratijas en la correa, lo que quiere decir que esta lacra hijueputa no asesinó a un solo niño. ¿Que que? Si, el señor Baek asesinó a otros cuatro niños, simplemente porque los encontraba molestos, y nunca pudieron encontrar al culpable porque el cabrón siempre se mudaba de colegio, pero lo más gonorrea de todo es el motivo, pues el pirobo después de asesinar a un niño fingía una llamada de rescate, se quedaba con toda la plata que empezó a ahorrar solo para comprarse un puto yate. Maldito infeliz. Desde aquí la película se pone mucho más oscura e interesante, de hecho un detalle muy lindo es el del color de la imagen que poco a poco se va tornando a un sucio blanco y negro, que potencia el dilema moral por el que atraviesan los personajes. Gium ya claramente se siente como un culo, pues el hecho de haberse declarado culpable hizo que el señor Baek siguiera matando niños. Así que la socia busca al detective que se encargó de su caso hace 13 años, pues le tiene confianza ya que era la única persona que no creía que ella fuera culpable, y le pide ayuda para rastrear y contactar a los padres de los niños asesinados. A todos estos padres los reúnen en el colegio abandonado, donde reproducen una por una cintas que el señor Baek tenía en su casa mostrando cómo torturaba a los niños. Y pa' qué, la escena está muy bien lograda y en serio resulta ser muy incómoda de ver. Además de que tienen una gran discusión sobre qué deberían hacer con el señor Baek. Como ya dije, un gran dilema moral al estilo de Twelve Hungry Men, que es una obra maestra, por cierto, si te gustan ese tipo de historias en una sola locación, esta película te va a encantar. Pero bueno, el caso es que al final todos se deciden por no entregarlo a la policía y torturarlo hasta la muerte, obviamente con el apoyo del detective que también se siente culpable por todo lo ocurrido. Así que los padres se turnan para golpearlo, apuñalarlo y mutilarlo hasta derramar la última gota de sangre. Al acabar, limpian la escena, se toman una foto grupal como evidencia de que todos formaron parte de esto por si alguien se va de sapo, entierran el cuerpo en el monte no sin antes Giumja dispararle sus últimas balas y ya para terminar la película, Giumja, el detective y todos los padres de los niños se reúnen a comerse un pastel de celebración por haber cumplido su venganza. Y cuando ya es momento de irse a casa, se reencuentra con su hija en medio de la calle llena de nieve blanca, que representa un nuevo camino lleno de paz para la vida de nuestra protagonista. Fin. Sympathy for Lady Vengeance es sin duda esa clase de película que tienes que ver una segunda vez para entenderla mejor. Y no porque sea una trama compleja ni nada por el estilo, solo que en la primera mitad hay muchos personajes que vienen y van de repente, lo que hace que te pierdas y no termines por entender muy bien lo que está pasando. Pero cuando llegas a la segunda mitad, te das cuenta que valió totalmente la pena quedarte. No sé si fue algo a propósito, pero supongo que Park Chan-wok ya estaba planeando terminar esto como una trilogía espiritual. Pues Lady Vengeance es una amalgama de todos los temas que tocó el director en sus dos primeras películas, de hecho hay varias referencias a estas. Incluso muchos de los actores que salieron en las dos primeras tuvieron papeles principales y secundarios acá. Y eso está muy bien, ayuda mucho a que sea un buen cierre. Pero lo que en verdad hace que sea un buen cierre es el hecho de otorgarle redención a su protagonista. Miren, en Sympathy for Mr. Vengeance vimos como la venganza trae más venganza. En All Boy nos mostraron la perspectiva de quien se vengan. Y en Sympathy for Lady Vengeance vemos la perspectiva de quien se está vengando. Y lo que enriquece la trama es que después de la revelación a mitad de la película, la protagonista deja a un lado su sed de sangre y decide no ser la única que pueda vengarse del Sr. Vengeance. Esta decisión hace que el concepto de venganza pueda cambiar por un momento, convirtiéndose en una venganza colectiva, que a su vez termina siendo un tipo de justicia. No la justicia legal que todos conocemos, no. Una justicia sin negros ni blancos que ignora la moral y que solo atiende a las ansias de vengarse. Justicia, derecho y equidad para quienes sufrieron, y a quien se deja de considerar persona aún más dolor. Al final lo que llamamos justicia existe gracias al motor y alimento que es la venganza. Es por esta decisión de compartir su desgite y el hecho de que ni siquiera haya sido de forma directa de parte de ella, que Gyumja logra encontrar su redención, su salvación. Si lo quieres ver desde ese punto de vista, ella no cometió el pecado de vengarse, y por eso no vivirá miseramente. Gyumja no siguió el camino de la venganza, lo que hace del final de Lady Vengeance, vuelvo y digo, un gran cierre para esta trilogía, como si de un arco espiritual de personaje se tratase. En conclusión, la venganza nunca es buena, mata el alma y la envenena. Y listo chicos, eso es todo de mi parte. Claro que hay muchísimas cosas más de las que hablar acerca de estas tres películas y el cine de Park Chang-wok, pero es tarea de ustedes investigarlas, pues tengo que dejar el video hasta aquí. Muchas gracias por ver, espero que se hayan divertido, se hayan informado y hayan aprendido algo nuevo. Si es el caso, dale like al video, comenta y compártelo para que llegue a más personas que amen el cine tanto como yo lo hago. Nos vemos la próxima muchachos, cuídense. ¡Gracias!